Hola macho, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com Y en el video de hoy veremos la contesta a esta pregunta Soy tímido con las mujeres, ¿cuál es la mejor forma de acercarme? Esta es una pregunta muy, muy, muy común Ser tímido significa que el juego de las citas estará trancado en tu contra Será así porque una cita es un asunto social Y si eres tímido en ciertas situaciones tendrás limitaciones Que podrían terminar teniendo un serio impacto En si resultas o no atractivo para las mujeres Y en el tipo de mujeres con quien terminarás relacionándote Esto es serio Espero hayas entendido, si no repite el video Tener la habilidad de acercarte aunque seas tímido Es algo en lo que debes trabajar duramente Si quieres expandir tus posibilidades Si viniste aquí hoy preguntándote Soy tímido con las mujeres ¿Cómo le hago para acercármeles? Bien, cada cierto tiempo me preguntan ¿Cuál considero yo que es la mejor forma de acercarse A una chica si eres tímido? Y en verdad tengo que responder Con lo que creo que te resultará útil y efectivo Ahora, verás que muchos hombres quieren usar trucos y rutinas ensayadas Para acercarse a una chica Y casi siempre es sumamente inefectivo Resultando en una tasa de éxito realmente baja Que bien podría ser azar Al azar Acercarse a 10 chicas para obtener un solo número de teléfono No es efectivo, en mi opinión Como ves, la naturaleza está diseñada para que ahorremos energía Y tomar ventaja De la eficiencia Y ese resultado de 10 para un teléfono No es eficiente Diría que si eres tímido Te mantengas tan alejado como puedas De los trucos rebuscados Existe una mejor forma Comienza con el propósito que tienes en mente cuando te acercas ¿Y cuál es el propósito? El propósito es acercarte Con la sencilla intención De iniciar una conversación Nada más No pienses en el resultado para nada Ni siquiera la conoces Ella bien podría ser una insensible Ella podría no tener absolutamente nada en común contigo Si te acercas solo con el objetivo De iniciar una conversación Créeme Te aseguro que no sentirás ninguna presión O le hablas o no le hablas Es todo La mayoría De la presión viene por esperar un resultado Es decir Cuando esperas conquistarla Atraerla Invitarla a salir Estás creando una situación estresante Solo por tener ese resultado en tu mente Por otro lado Si tu objetivo solo es hablar con ella No hay mucha presión al respecto ¿Verdad? Muchas veces Los hombres tímidos Se asustan al hablarle A las chicas Porque tienen un propósito mucho mayor Que solo iniciar una simple conversación Sin embargo Si lo piensas No tiene sentido Tener un resultado En mente Hasta que logres hablar con ella Analízalo Te repito No tiene sentido Tener un resultado En tu mente Hasta que logres hablar con ella Tienes que conocerla Primero A ver si no es una Una psicópata Solo entonces Tendrás Un indicio Sobre si ella es alguien Con quien querrías tener Una cita O alguien De quien te gustaría obtener Su número de teléfono Y si haces esto No tendrás Ni la mitad De presión Que sientes Cuando actúas Desde el propósito De que necesitas Un número De que necesitas Conquistarla De que necesitas Atraerla Bien Bien Si eres tímido Con las mujeres Te recomiendo Ver otra vez Este video Y hacer Lo que te digo Aquí Ve y acércate A las mujeres Que te gustan Solo para iniciar La conversación Hazlo a modo De práctica No esperes Nada Más De ella Entendido Ahora bien Te estarás preguntando Como inicio Una conversación Con una mujer Si haces click Ahora mismo En tu pantalla Te redireccionará A otro video Donde te enseño Como puedes Iniciar Una conversación Fácilmente Con una chica Así que haz click En tu pantalla Dime si te gustó La información Que acabo De compartir Contigo Espero que sí Quiero pedirte Que ahora nos visites En como-conquistaronamujer.com Para que aprendas Los primeros pilares Para atraer mujeres En el menor tiempo posible Te enseñaremos A fortalecer Tu personalidad A fortalecer Tu confianza A conocer La psicología Femenina Lo que ellas quieren Haz click En el enlace Que está en la descripción De este video Y descarga Hoy Nuestro libro Totalmente gratis Donde te enseñaremos Muchas Muchas Cosas más Por tu éxito Conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Orraca De como-conquistar A una mujer Punto com Hasta otro video Donde te enseñaremos Gracias.